hola hola a todos bienvenido un día más al canal espero que estéis todos estupendamente muy bien hoy me encuentro en mercadona y tenemos una nueva colección de neceseres y también de maquillajes empezamos por este neceser amarillo pequeño con asas del iplus sus medidas serían 120 por 160 por 50 milímetros me encanta es de piel sintética está muy 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 bonito más me gusta el diseño que tiene y el color es estupendo y seguimos con este neceser negro con esas frases que dice amor al planeta es pequeñito lo tendríamos por 4 con 50 si su medida sería 180 por 170 por 70 milímetros recordar que este neceser es muy ligerito no pesa absolutamente nada y nos pasamos a este negro que sí que este es una pasada lo tenemos por 6 con 50 a más con esa anilla en color dorada está muy precioso y sus medidas de este bolso sería 240 por 150 por 45 aquí os dejo para que lo veáis un poquito este me ha encantado muchísimo y seguimos amores con este neceser azul con lazos también este es mediano las medidas serían 230 por 160 por 80 milímetros esto lo tendríamos en 650 también que lo mediano siempre normalmente valen 650 este también está muy muy bonito además el color me encanta este también lo tendríamos a 650 este neceser marrón mediano y sus medidas serían 270 por 160 por 75 este también está muy bonito de piel sintética y ahora ya nos pasamos a los neceser grande mirar este de aquí qué belleza de neceser ocre grande con asas sus medidas serían 260 por 150 por 100 este ya lo tendríamos a 7 con 50 de piel sintética vamos este me ha gustado bastante al igual más adelante me lo cojo pero por el momento no voy a picar con nada por el momento pero vamos que me ha encantado este neceser también luego tenemos otro en color rosa que no sabría por cuál decidirme que es este de aquí jamás tiene un tacto suavecito 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 y este neceser rosa trenzado grande con asas sus medidas serían 260 por 190 por 70 y también lo tendríamos a 7 con 50 los dos grandes me han gustado bastante más para un regalito quedamos muy bien nos pasamos ya al maquillaje aquí tendríamos este maquillaje fluido no transfer tendríamos tres tono el 0 1 rosado el 0 3 beig claro y el 0 5 beig mediano el bote de 25 mililitros a 6 con 50 y este maquillaje mousse mate del y plus tendríamos tres tonos 0 1 rosa el 0 2 beig claro y el 0 3 beig mediano 6 euros el bote de 25 mililitros y seguimos con este primer facial poros en color beige del y plus a 6 euros 25 mililitros y seguimos con estos correctores camouflage perdonad si lo pronuncio mal tendríamos en dos tonos este sería el 02 beige lo tenemos a 4 con 50 10 mililitros es lo que contiene vale este sería el beige y este sería el 01 rosado y lo mismo por 4 con 50 10 mililitros también y por último este perfilador de ojos del y plus 0 6 en color beige con esponjitas lo tendríamos a 2 con 50 me probé dos maquillajes dos corrector este mousse mate este sería el 02 para mi tono de piel es demasiado blanco y el que está al lado es no me recuerdo qué color es que sería este de aquí creo que era el 03 si no me equivoco pero este sí que me ha gustado bastante va a con mi tono de piel ya que yo soy morenita y también tenemos otra novedad estas ampollas faciales skin care factores crecimiento del y plus todo tipo de piel por 5 grito un saludo